Era el 6... Lo activo... Pero no aparece... Party... Como que no... Vale, que yo ahora voy como... 88 a rescate, tío... Ah, vale, que estás aquí... No, tampoco... No te veo... Eh, claro, como han entrado con nosotros, le das a setting... Y... A setting y activo no... Listo... Ahora sí... ¿Vamos andando? Sí... A 700 metros... ¿Qué? George... ¿Aún no? Una doble baja con Pipa... Pues sí... Era la segunda... No, con Pipa las tienes... Esa no es la... Es un fusil... Ya que sales... 9 milímetros... Sí, casi mata más eso que lo que... Que la AMX... De los cojones... Podéis apurar algo en concreto... ¿Eh? Sí... Por ayer... Era un poblado a la derecha... Aparte de un poblado... Claro, ya se te deja en la derecha... Claro... Probably... Sí... No... 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 Escucha... ¿Helicóptero? Ah, qué bien. Voy algo pedo por haberme bebido la cerveza. Te lo dije. No he cogido ninguna. Ah, pero está guay. Me gusta el post-procesado que mete. Ese hombre. Tienen que darle una medalla. Vaya mal rollo. De pulvado machote ahí, por... Mira, ya veo la caja. Y... ¿En...? ¿Dónde está la caja? En rumbo... 210. Hay un tío muerto allí, ¿eh? ¿Un tío muerto? Sí. Y ahí al fondo hay unos bunkers que no me gustan nada. ¿Un tío muerto? Ah, no veo el tío muerto. Veo el... A la derecha de la caja me parece que es un tío muerto. Sí, un gilio. Sí, un gilio. Un gilio, un gilio, sí. Un gilio. A los bunkers hay que ir. Próvalo. Lo malo de esto es que pueden estar en cualquier lado. ¿Puedes que admiten un susto con los putos pasos? Lo lutearían ya, ¿eh? ¿Dónde? ¿Puedo mover? Acabo de matar a uno. ¿Uno? Vale. ¿14 metros lo tenía al lado? Sí. Salió irreptando del puto cañaveral y ahí lo tenía, macho. Sí. Hay un muro. Al suroeste. Puede ver alguien detrás de ese muro también, ¿eh? O sea, aquí con la tercera persona no veo nada. Voy a entrar, ¿vale? ¡Shh! Silencio. ¿Veis desde ahí el cañaveral? Eh, voy. ¿Me detrás tú? Sí. Vienen aquí no sé dónde, tío. Lo veo... Tengo la caja, básicamente. A tiro. Puede ser que está a 93 metros. Un tío en la caja. Un tío en la caja. Ok. A ver, tío. ¿Era un baño? Hay alguien más corriendo entre el que está a 93 metros mío y yo. Yo estoy en el búnker, ¿eh? Soy yo, soy yo. Me muevo. Vale, pues ojo. Estoy en el búnker, ¿eh? Pericocha. ¿Hay un tío más ahí? ¿Dónde? No. A tu izquierda, Tempus, creo que está. Está, creo que está siguiendo al que está viniendo hacia mí, ¿eh? ¿Mí? Estatus 6. ¿Por qué me ponen insignia de combate? Estás en combate. ¿Para usted? ¿Para usted? Has disparado. Yo estoy a tu lado y has disparado. Yo también estoy. Así no te puedes conectar. Voy a tener que salir del punto caña. A ver, vale. Me acaban de disparar, ¿eh? Me acaban de disparar, ¿eh? Por detrás. Me acaban de disparar. Creo que está en tu posición, ¿eh? No, 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 no. En vuestra espalda. Delante tuya. Lo veo. Va corriendo. Hacia... Por la carretera principal. Kili. Lo vi. Lo vi. Me escapó. Pero no hacia la caja, ¿no? Hacia la caja. Hacia la caja. Hacia la caja corre. A ti va. Buena, Benitas. Vamos a ver. ¿Habrá algún cuco que pueda ir hasta la caja o nos vamos a ver? Benitas, ¿puedo ir a lootearle? ¿Al pago esto? ¿Al del Kili? Claro. Puede haber alguien en la zona mía. Me dijiste que venía hacia mí. Dime dónde está exactamente. Ve a tu posición, ¿eh? Sí. Piensa que desde el Cañaveral hasta dónde estás tú, Feres. Por eso. Y yo te lo volví a escuchar, ¿eh? Tengo un puto snipe, pero... En la carretera de tierra. Rumbo... Rumbo... 45. 45. Desde aquí. Voy. ¡Eh! ¡Por la espalda! Benitas, por la espalda. Lo veo, lo veo. Me dio, me dio. Deputado. Me puedes... Creo que me puedes curar, ¿eh? Bueno, tío. Me puedes curar, sí. Estoy bleeding out. No me mato del todo. No sé si te podré curar. Tengo vendas, yo. Sí, tú tienes vendas, pero... No puedo. No puedo. Espérate. Sí. ¡Eh! 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 En el árbol, tío! ¿A qué distancia estabil del búnker? Lo veo, lo vi. Lo vi, lo vi. Lo vi. Lo vi. Dentro, dentro y en el búnker, también. O sea, uno en el búnker y otro en... Y otro en donde yo he muerto. Se ha ido hacia arriba. Hacia la montaña. Está bordeando. Se va hacia la derecha. Ven, tira. Lo hago refugio. Vale. Escape... ¿Qué? Hay que hacer ahora. Ahí no entra el búnker. Pawn, sin más, ¿no? A ver dónde... De más cerca, ¿no? Leefog. Le... Leefog. Leefog, vale. Estoy jodido aquí, ¿eh? Ya tengo. Te salta el búnker. Hay un guiri dentro del búnker, ¿eh? Estás muerto, ¿no? Casi. Casi. Hacia el miedo no consigues venir, ¿no? De momento no. Oh, tío. Nah, estoy muerto, tío. Nah. Tres tíos aquí, ¿eh? Tres. Esto es venir a esta puta mierda de misiones. No vale para nada. Que pues no hay nada en las puta mierda. Lo veo. Vale. Acabo de matar al mío. Hay tres. Hay un guiri... Hay un encima de la montaña. Hay otro en mi cadáver. Y hay un guiri en el chisme. Bueno, dame un segundo, ¿eh? Acabo de matar al mío, ¿vale? Me acaban de matar. El del... El del búnker. Esto se dispara. Sí, sí. Hay un coche. Lo estoy viendo, bájame. ¿Dónde está el coche? La madera de la montaña. La madera de la montaña. La madera de la montaña. Homo seayoen. cart popped 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 off pa... y eléseg... Eléseg... y eléseg... ¿Por qué no creo? Liza, hoy es tu cumplea... ¡Quieto, venite! ¡Venite! ¡Manten, manten! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto que alguien me coja! Casi no me ha quedado. ¡Po tío! Por cierto, si escuchas alguno... Voy arriba, vale. Aquí hay una cativa, cógelo. Espera, espera, voy a ver si hay algo aquí arriba. Está con la mira, lo habrá haciendo ahí bien. Y no me lo puedo llevar en la mochila. Pobre, no encuentro ningún arma, tío. Abajo te he dicho, tiene una cativa. Sí, no, ya he pillado una MX, pero me refiero a un rifle blanco. ¡Ándame a un chaleco! Y el casco 7-9 con 3, ¿qué crees que hay? ¡Pero mira! De francotirador. Ah, eso te lo encontrarás apta. A lo mejor he dicho que no quedaba nada, ¿no? No. Voy a coger un montón de cagador por si os sirve. Edificio blanco registrado. Ah, vale. Es su puta aire acondicionado. Yo me hiciste una mira. Yo tengo una MRG2. Yo tengo un poco de agua. Pues esa me vendría de puta madre si la tienes de sobra, Feres. Sí, sí. En el tejado de la torre no salía nada, ¿no, Tempo? Ayer no llegué a subir al tejado, caga, hay mucho de subir. ¿Sería una salta a la valla? Mientras que... Andares, ¿no? Sí. Tengo un montón de munición y nada para mí. Tengo un montón. Tengo un montón de munición y nada para mí. No, es un mono de piloto. No, es un mono de piloto. Es un montaje de piloto. Sí. Feres, ¿la derracía podrías tirarla ahora al suelo? Podría. Gracias. Bueno, de todas maneras tenemos un buga, ¿no? Sí. Ah, pero no lo han robado. ¿Habéis mirado los contenedores al fondo de la pista también? Mira, Tempo. Te lo he visto, guarro. Pistola de salida, esto no mata, ¿no? No, pero no, yo lo sabéis. A ver, eso no has traído. A todos los edificios blancos no los miraste, ¿no? A esta manera. Yo voy a poner aquí al medio un puto IED, eh. Yo a ver. ¿Cómo? Le voy a poner aquí un IED. ¿En la carretera? Ey. Eres un cabrón. ¿Cómo cojones te pones? ¿Rodera de ratón? Voy a colocar a mina. Aquí abajo ya has investigado todo, ¿no? Supongo, Feres. ¿Pero qué coño, tío? Deja que ponen IED por ahí, tranquilamente. Hay un RG y un MK14. Si os interesa. Le piso abajo. Un MK14. A ver. ¿Dónde podemos reunirnos que no nos maten? Si estás con nosotros. A ver, suelto mierda. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Nada. Bueno, no los puedo usar. Esta es de 9,3. Vamos. Vamos a... Vamos al meeting ese que quería el tempo. Coño, está aquelado. Por eso. Joder, aquí está, ahí está. Pero yo me voy a la montaña. Oye, tengo una cara de algo centrada que no sé si volará un puto de vídeo, ¿sabes? De ahí tengo dos cargas. Yo tengo una carga concentrada también. Yo tengo una de las pequeñas y no las tengo. Esto ya está... No he estado duteando, ¿no? Sí, sí. Los mire yo. Hay una cativa y poco más. Una mochila que no es más grande que... Sí, la cativa. Eh, eh, eh. Ya sabes con uno. ¿En serio? Ah, es verdad. O sea, irán cositas nuevas. De nada digo, ven para acá. Ah, han salido cosas nuevas. ¿Qué es esto? Sí. Tía, una... Ah, pues sí, tía. ¿Qué es esto? Una cativa con... Con las granadas. Con las zapopo. Asumo. El paso. Quiero que quiera cogerla, la coge. Ah, que al menos si hay de eso, ¿también tienen para detonar remotamente? Sí. Interesante. Yo llevo maredas y se posiciona a la misión. ¿Qué coño es esto? Bridas y cuchillos y la hostia. Y ahí luego hay cuerdas y baterías y la de Dios. Hasta hay cámaras de seguridad térmicas. Bueno llevo cuchillo, a ver qué pasa. Creo que he visto hasta un pitillo y todo. ¿Pantalones? Venga, que vamos en modo sigiloso, casi apenas. Espera. Espera ese líder de Efraín. ¡Pum! Hombre, ¡ya lo ve! A ver, no me avisas, ¿lo detonaba a distancia? He visto fuego en la colina, ¿lo veis? Sí. Algo, se pegó una hostia muy gorda allí. ¡Bien Benítez! ¡Bien Benítez hace mi día lo que dice! ¡No, no, 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 no! Adiós, Benítez. Me has matado tú hijo de puta. Sí, claro. Y a mí me has herido. ¡No, tú estás a punto de. Bueno, este. Y ya he muerto. ¿De por qué? Lo dije, lo dije, Benito, lo dije al principio. Avisé a Feres y a Tempus, luego también cuando se acercaron a la hora de irnos hacia atrás de donde venimos. Lo dije. Así que no me vengas como burbada. ¡Lo dije, no, no! He puesto un IED en la puerta de la primera casa según entras. ¡Una amiga! ¡No lo pongas! ¡Estás apoyado! ¡Dale el pato a mi también, eh! ¿Estáis en el grupo? No, vosotros no estáis, nosotros sí. Digo, estáis en el grupo, invitadme. Sí, nosotros sí. Bueno, más de 100 puntos que me acabo de llevar. ¡Gracias, Benito! Nada, hombre. Pescar por aquí y Benito por aquí. Quitados. Voy a recoger mi cuerpo. ¿Cómo puedes spawnerar seguido, Benito? Hay que esperar minutos, Daco, ¿no? No, no. Escape y respawn. Allí hay gente. Es Sia. Me estaba apuntando. Vale, vale. Pero, hostia, hay tres por lo menos. Están corrientes a la derecha, ¿eh? Sí, sí, lo estoy viendo ahora. Hostia, hasta a veces he salido mucho más lejos. Me cago en. Eh... Me esperes cuando puedas invitarme, por favor. Ah, no, no, estoy, estoy, estoy. ¿Solo tres? Veo, veo, veo. Conrubias tres. Vale, lo veo. Veo más cocorotas a la derecha, ¿eh? Me voy a abrir un poquitín más a la izquierda, ¿vale? No colocaste ninguno más, ¿no? Dentro. Ahí no, yo ahí no coloqué nada. Eh, para caídas a tus seis, Benito. Sí, lo veo. El drop. ¿Vamos a por él? Eh, cuando coja mi cuerpo, sí. Vale, hay aquí otra más, en una metreadora de posición, tío. La veo. ¿Me puedo hacer cargo de ella? Eh, vale, pues haz blanco, sí. ¿Sabes que he perdido mi auto? ¿Qué cojones? ¿Disparas, Teferes? Espera, sí. Venga, a mí se le interesa, ¿eh? Venga, a mí se le interesa, tío. Esto es la hostia. Eh, me he atravesado, no sé lo has visto. No, vi que caía detrás, pero no vi que lo hubieses atravesado. Por eso, es que yo no apunté al medio del cuerpo y la... A ver si le salgo a la banda. Mira, la atraviesa, Tempus. Ah, me la voy a jugar. Nada, no puedo... Atravesan las balas a ese, Tempus, no sé por qué. Vale, vale. Lo siento. Nada, no te preocupes. No, tampoco sé... Me estoy dirigiendo al drop, ¿vale? Voy a ver si se me viene alguno por la derecha o algo, ¿vale? ¿Pucho algo, tío? ¿Se ha rayado? ¿Has cobrado para recuperar tus... A derecha están los que te dije antes, estaban en modo patrullo. Van, 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 de la derecha para la izquierda, tres tíos. Vale, mate uno. ¿Puedes cobrar cuatro? Esto es una basura de arma. Bueno, quedamos en el drop. ¿Qué arma es a Mars? No, 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 no. Es la SP1 esto. Te van, Tempus, te van hacia dos. Uno no, uno sigue la vuelta, pero dos te van. De esa patrulla. Van, están llegando al drop. Vale, me mueve, me mueve. Tanto que llega la bala y tal. Nah, es que además... El ceroy es basura, tío. No, cada igual. O sea... Retreviesan las balas, ¿pero qué es esto? ¿Dónde colocaste aquí las cosas? En la casa del final. Y en mitad de la carretera... Eso sí, lo vi los mojones. ¡Uy! ¿Aquí no está muerto tú? ¿Dónde está? Vale, estoy llegando a la air drop. Veníte, estoy a 120 metros tuyos. Encima de la colina bajando. Voy a poner el líder, ¿eh? Tiro ya la mierda esta. Ahí te quedas. Me quedo con la mira. No, sí, otro menos. Me pongo... 20... No, esto es un trío. No, 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 venga, no, venga, es un trío. No, es que estoy aquí. ¿Qué dices? ¿Que es un trío? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a construir nada. ¿Qué es para... Tengo uno a la derecha, tengo un bus. Sí. Para si puedo conseguir mi... Mi esto. Pero no lo vimos al principio. Tu arma está más lejos de tu cual cual. Tienes que buscarla. Vale, sí, lo veo. No, 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 no. Pero no tenía nada. Está muerto todo, venga. La metrador era fija, a ver cómo le pegaban las varas detrás. Y apuntándole, da igual. Aunque lo apuntaba a los pies, ¿sabes? ¿Por qué dices que esta madre es mi arma? Mira, me hable first, porque me quedan 5 balas, no tengo más Pues no sé, yo la mía estaba a 2 metros Aquí está mi cuerpo Yo estoy aquí, te impusión, no queda ahí, ¿eh? Es que no sé si aquí salen los mensajes o no, tío No, está aquí mi arma ¿Tú no hay, eh? ¿Y tiene un SP1? Ay, me dan por culo, lo que se lo voy a coger